Este es un nuevo 2014 Honda Accord. Este coche tiene una transmisión continuamente variable y un motor con cuatro cilindros. Las características incluyen conectividad de dispositivos móviles Bluetooth, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, vidrios tintados, faros con luces activas y un control de clima automático. Este automóvil no va a durar mucho este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.